La Mujer Más Divina La Mujer Más Divina La Mujer Más Divina Solo conmigo yo llevaré mi guitarra y te cantaré Vamos pronto mi amor La noche pronto nos va a cubrir con su manto de la oscuridad Mírame y sonríamos Dame tu mano y tómame bien fuerte Llévame contigo hasta ese lugar Juntos haremos un hermoso nido Donde este verano podamos pasar Y si te gusta mi trato por toda la vida te puedes quedar Sos la mujer más divina con quien soñé siempre Pensarme casarme ¡Bien!